Hola amigos de youtube, aquí yo Megaman101IFY con otra noche de terror En esta ocasión pues como les prometí les traigo Slenderman capítulo 2 sobrevivir Y bueno vamos a empezar a analizarlo y a todo fondo ¿verdad? ¿Continuar con la partida anterior? ¿Si? ¿No? Bueno aquí tenemos nuestro menú Este, vamos a subir un momentito Creo que ya le subí un momentito Este, bueno aquí tenemos configuración No siento que se suba pero bueno Eh, ahí Bueno aquí tenemos aquí en configuración Sensibilidad El idioma, tenemos varios idiomas Inglés, francés, germán, español y otros dos idiomas que no sé que signifiquen Vamos a ponerlo en español Tenemos la sensibilidad en bueno Eh, en baja resolución no Y monocrom no sé que signifique eso Tenemos la opción ahora de continuar Configuración, Hi-Free, Créditos y Share Hi-Free es como moverte y esas cosas ¿verdad? Mover con esta mano, ejecutar con esto, etc. Vamos a empezar de nuevo Algo nuevo que agregaron aquí Que me parece bien Es estas dos Que significa carnaval y gran busque Que tienen un candadito Pues obvio Pasando nivel o haciendo una descarga pro Se podrá hacer ¿verdad? En cambio yo si tengo el pro Yo me imagino que si los puedo Pasando nivel Tuve que comprarlo así que Así que pues bueno Vale la pena pues Así que vamos a intentar hacerlo Lo más pronto posible Porque tengo muy poca pila Tengo muy poca pila Así que ahí está cargando Y ahí está Este tenemos aquí Este vamos a empezar a movernos Perdón por la interrupción Pero bueno vamos a continuar Le ponemos que sí Solo Solo oigan el sonido Oiganlo Oigan ese sonido Está lloviendo Se ve con madre las gráficas Está muy buen diseñado Recuerden que yo lo compré Así que todo lo tengo en pro Así que vamos Está todo completo Este Se ve muy bien Tiene unas muy buenas gráficas Este Un diseño muy bueno Este Aquí una casa Vamos a acercarnos a ella Se ve el paisaje Tenemos lo básico Una barrita de vida Para correr Esto no sé que signifique Hay un puntito acá blanco No sé que signifique La lámpara Y un monito para correr Este es algo simple Este No tiene nada Nuevo que podamos decir Pero bueno Este Sigamos así Vamos a quitar Vamos a seguir Ocho notas Como siempre Se ve con madre Las gráficas Los árboles La lluvia Algo genial Para mi Hasta ahorita Le doy un 10 Tiene dificultad También Este Son cosas que Está muy bien detallado De hecho Aunque de repente Se ven los cuadritos Esos de las grafiquillas Pero eso Eso es lo de menos La experiencia Que te da Al sostarte Es única Solo oigan El crujir En los pasos Ay Me estoy regresando Vamos para arriba Ay wey Ahí está Slenderman Algo nuevo Que podemos hacer Es esto Quitarlo Podemos quitarlo Picale eso Luego Si Dice Game over El hombre delgado Que ha tomado Y nos regresa Al menú principal Era algo nuevo Que habían puesto En Slenderman Era picarle A la manita Donde salía la manita Y a Slenderman Se iba Es algo genial Ese nuevo diseño Se ve genial ¿Por qué no Vamos otra vez? Y bueno amigos Hasta ahorita Yo le calculo Con un 10 Seguiré Intentando jugar Este juego Para que todos Ustedes Lo puedan disfrutar Lo puedan ver Abajo en la descripción Te voy a dejarles El link de descarga Ya lo subí a mi página Ya tengo todo Este Ya lo podrán descargar Ustedes gratis Gracias a mi Aunque ayer tuve que comprar Pero eso es lo de menos Espero que ustedes También lo disfruten Tanto como yo Y bueno amigos Esto creo que Ha sido todo Yo seguiré aquí jugando Slenderman De capítulo 2 Sobrevivir Solo oigan Solo oigan Como se oye El sonido Oiganlo Solo oiganlo Ah que tenemos una nota Ahora Para agarrar las notas Aparece una manita No sé si se alcanza a ver Hay una manita aquí Y le picas a la manita Y agarras Y dice Encontrás una página Con madre Con madre Acá hay otra hoja Oigan Aquí está Slenderman Con el sonido Se oye con madre Y se puede ver todo Aquí tenemos otra nota Vamos a ver Encontrás es una página más Pudimos ver a Slenderman Oigan nomás Como va Va caminando Y se oye Incugidos Y esa voz Es perusnante Y luego el cuadro Todo oscuro No hombre Que juego Más Genial En serio Hasta ahorita Ahí llega el tope Ya llega el tope Este Le doy un 10 Excelente juego La verdad No tenemos menú No tenemos Con que guiarnos Está bien Eso es lo que me encanta Nada de mapitas Que el mapita ese Loco Que te guía A quien se donde Y bueno Vamos a seguir jugando Un poquito más Puedo jugar hasta que me trape Slenderman otra vez Solo oigan como se oye El sonido El sonido está con madre La lluvia Y Un bosque lluvioso Con neblina Semi Semi neblina Y una música Tétrica Es un juego De terror Que le doy un 10 Creo que ya me regrese Ay wey ¿Cuántas? Oh Desapareció Ahí estaba Aquí hay una nota Aquí hay una nota Aquí hay una nota 3 de 8 amigos 3 de 8 Vamos bien Vamos bien 6 minutos con 28 Voy a contar un video Así que ya llevo 9 minutos Ya casi tengo que acabar este videoclip Y aún seguimos jugando No puedo creer lo genial que es este juego Les recomiendo descargárselo desde mi página donde se los voy a dejar abajo en la descripción Para que lo puedan jugar Está con madre Ay una nota Hay que estar lo azote cerca para poder agarrar las notas 4 Ese sonido cuando agarras una nota O te Saca un susto la primera vez Me perdí Del camino acá Seguimos caminando 7 minutos Ah Tenemos tope O sea que tenemos límites Eso es algo malo Pero bueno No sé si ya di por aquí o no Les voy a decir algo Las notas siempre están en el suelo No intentan buscar en los árboles No intentan buscar en otra parte Las hojas siempre están en el suelo ¡Marihuana! Y este Así que no intentan buscar arriba Abajo O eso les ocurre A un coche A un carro Ahí está Ahí está Ahí está Con madre Te saco unos sustos de este juego Con madre Me dan ganas de hacer un gameplay De hecho 8 minutos Voy Deme unos 2 minutos más Ya casi acabo Topes Muchos topes Te limitan Te limitan a un lugar donde buscar Te limitan Mucho Y las dudas estarás a salvo Conmigo Como de que no Y bueno Creo que Esto ya ha sido todo No encuentro otra nota No encuentro ¿Dónde vamos a buscar? Bueno amigos Esto ha sido todo Y espero lo descarguen Hasta la próxima Hasta la próxima Amigos Gracias